Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Roquero mano arriba, sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar Y la distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Y la coreamos todos juntos Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me cito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Conmigo en tu imaginación Me programa en vivo Llevo volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Comenta que tú, comula y el sueño fuerte Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Roquero es una huya Madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Y se han portado bien, si o no Tío Fede Les tiene Pasacal y caramelas Caramelos de miel Que me quiere la mera caramelito Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad No tiras, pasas Y seguís siempre igual Voy a sacarte Del nivel de pesca Y mano arriba, no retira Un saludo en la noche Te paso a buscar No bailar o guadu 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 Que te va a gustar Te prometo irte a la chica Está grabando Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!